Siempre puesta la misión, gumi ya sabes la acción Mentiras con intención, infectando población Puesta la revolución, firmes para la nación O cual es tu posición, dígame su opinión Si existe paz, ¿para qué causamos la guerra? Demasiados inocentes que están bajo tierra Famías perdidas, con lágrimas en mejillas Buscando una nueva vida, queriendo tener salida Fuck terroristas, te lo dicen los artistas Más pesados, más hondeados, de pinche underground Lo que ves, no lo crees, nada es realidad Lo que buscamos es luz en la oscuridad El día lo confirma que esto es calidad Pocos entenderán de lo que es el Memphis Rap Hip hop underground, subele esa madre Mis negros del hood, se saben la clave Nunca esperes que como yo tu rola se graben Eres una copia básica, los G's lo saben Hip hop underground, subele esa madre Mis negros del hood, se saben la clave Nunca esperes que como yo tu rola se graben Eres una copia básica, los G's lo saben Double cup, mucho hielo y algo de jarabe Codeína, cocaína, pásame la llave King Kong, un gol y llega en su nave De tanto sniff, creo que ya me trabé Seis hoes en mi house Rompamos el tabú, mucho gusto me presento Mi nombre Baruk, una sencilla persona de sangre azul En mis venas lo que corre no lo tendrás tú Cultura es muy diferente, créeme no lo entenderías Aunque si tienes paciencia y escuchas la galería Créeme te sorprenderías todo lo que escucharías Platiqué con el Mesías, luego fui con Jeremías Me contó de profecías que nunca imaginarías Información exclusiva, alta gama en jerarquía Diferente ideología, revisa la biografía Puro dato verdadero, un impacte de este guero Si no importara molesto, yo ya tengo los poderes Varios que compiten, compa, ya no se aferre Dígame lo que ocupa o lo que se requiere Salimos en YouTube y creo que hasta en la tele Hip Hop Underground, súbele esa madre 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 Mis negros del host se saben la clave Nunca esperes que como yo tu rola se clave Eres una copia básica, los G's lo saben Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Hop